Bienvenidos aquí al Master Class de Forex. Así que van a aprender desde cero cómo negociar divisas. Al igual que cuando se mueven las acciones, cuando se mueven las divisas, podemos aprovechar estos movimientos. Forex, la palabra Forex significa Foreign Exchange, la compra-venta de dinero. Y aquí vamos a negociar el mercado spot. Spot quiere decir el mercado del precio presente. Porque hay otro mercado que podemos negociar divisas, que es el futuro. Ok, como petróleo, pero también oro, pero también se puede negociar divisas en el mercado futuro o el mercado spot. Ok, y hay más de 4,500 bancos mundialmente que están haciendo compras y ventas de divisas. Además, una de las cosas de Forex es que el mercado opera 24 horas al día, seis días a la semana. Abre a las 5 p.m. el domingo. Y todos los horarios que vamos a ver hoy son este. Hora de New York. Así que se ajustan dependiendo de dónde están en el mundo. Tenemos estudiantes en todas partes. Así que cuando me refiero a un horario, voy a referirme a horario de New York, horario este. Ok, que pueden ver Eastern Standard Time. Así que abre el domingo a las 5 y opera las 24 horas al día hasta el viernes a las 4. Así que el único tiempo que se cierra este mercado es de viernes 4 p.m. a domingo. Y hay tres sesiones donde hay más actividad, especialmente en las aperturas. Por ejemplo, Asia abre 7 p.m. y New York sea hasta las 6. Europa 2 a 11, que ya está cerrando Europa. Y tenemos Estados Unidos que New York sea 8 a M a 5. Especialmente cuando hay, por ejemplo, dos mercados abiertos. Por ejemplo, como 2 a 6. Muy activo. 8 a 11, muy activo. Ahora no van a tener que estar ahí en estos horarios. Muchas de nuestras órdenes alertas que voy a enseñar cómo ejecutar nuestros alerts. Solo tienes que ponerlas o al mercado o pendiente que te voy a enseñar cómo colocar esas transacciones. Y no tenemos que estar ahí en frente a la máquina. No estamos, nuestro estilo de trading, no es buscar 2, 3 pips. Vamos a buscar movidas swing. Muchas veces 80, 100 o más pips. Y aquí pueden ver el mercado este negocia trillones de dólares. La bolsa de valores opera 100 piones. Los bonos del gobierno operan 300 piones. Este mercado opera más de 2 y tiene días hasta 5 o 6 trillones de dólares. O para decirte el tamaño que tiene. ¿Cuál es la ventaja de operar? No tener jefes, no tener empleados, no tener inventario, cuentas por cobrar. Puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Está disponible las 24 horas al día, 6 días a la semana. Tú tomas tus propias decisiones y puedes ganar viviendo desde cualquier parte del mundo. Una de las diferencias, nosotros negociamos los dos, la bolsa y el forex, es que aquí solo hay 6 pares principales para invertir. Y estamos abiertos 24 horas al día. También una ventaja, hay diferentes tipos de inversionistas, puedes llamarlo así. Hay lo que se llama day traders, que entran y salen en el mismo día. Y hay overnight traders. Vamos a estar varios días, semanas, hasta meses. Overnight traders, que muchas veces van a escuchar overnight traders como swing. Esto es una G, traders. Y vamos a hablar del overnight interest, también que se cobra en este market. Pero los day traders, una ventaja en este mercado, no tienes la regla del day trade. Puedes abrir y cerrar el mismo día. No tienes que tener un cierto requisito o cantidad. Puedes abrir y cerrar todas las posiciones que quieras. Y con un micro movimiento, por ejemplo, el forex, si solo se mueve un centavo, que sería 100 pips, puedes duplicar tu dinero por el nivel de apalancamiento que tiene. Ok, así que vamos a aprender la tecnología. Muy importante hay que entender todo esto para poder entrar en lo más avanzado. Vamos a empezar de la base y de ahí ir yendo lo más avanzado. Aquí negociamos en pares. Por ejemplo, tenemos el dólar contra el franco suizo, dólar contra el japonés, el euro contra el dólar, la libra contra el dólar, el dólar contra el calladiense, el australiano contra el dólar. Por ejemplo, los pares principales siempre tienes el dólar. Si no tienes el dólar, se llama que es el cruce. Porque aquí muchos piensan que están negociando una divisa. No estás negociando una divisa, estás negociando el par. Porque piénsalo, es cuál de las dos se va a fortalecer contra la otra. Eso es lo que estamos negociando. Por ejemplo, aquí y siempre está organizado de esta forma el euro, es la base. Así que lo que va a fluctuar es cuántos dólares toma para comprar un euro. ¿Cuánto de la moneda derecha toma para comprar una de la izquierda? ¿Ok? Así que siempre es cuánto de la derecha toma para comprar uno de la izquierda. ¿Cuántos dólares toma para comprar uno? La base siempre es uno. Lo que va a fluctuar, que vamos a verlo en el gráfico, es cuántos dólares toma para comprar un euro. Eso es lo que puede cambiar de valor. Y el tipo de cambio se cotiza en dólares, centavos. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a un dólar y 58 centavos. Pero aquí vamos a menor de un centavo. Lo que sea, 100 pips es un centavo. Así que, por ejemplo, aquí sería 1.58 con 50 pips. Y la meta en el mercado de FX es capturar pips. ¿Ok? ¿Cuántos pips vamos a...? Por ejemplo, si compramos a 1.58.50 y de ahí vendemos en 1.58.70, ganamos 20 pips. ¿Ok? ¿Cuánto significa 20 pips? Va a depender de lo que invertimos. Y hay ciertos corredores. Siempre enfóquense en estos dos dígitos cuando no tienes el yen involucrado. Hay ciertos corredores que te van a poner un quinto. Que este es un décimo de un pip. Pero eso son fracciones de pips. Que están más chiquitos. Así que, obviamente, siempre vamos a estar enfocados en esto. Por ejemplo, 1.12.34. Y lo vamos a vender en 1.12.94. Sería 60 pips. ¿Ok? Así que, este es la cantidad de pips. Decenas de pips, cientos de pips, miles de pips y 10.000 pips. Ahora, cuando tenemos el yen. ¿Ok? Este sería el pip. ¿Ok? Este sería decenas de pips. Cientos, miles y 10.000 pips. Así que, aquí, el segundo número va a ser cualquier par que tenga el yen japonés. Aquí está la abreviación para el yen japonés. J-P-Y. Así que, por ejemplo, 100.12. Y de ahí vendemos en 100.32. Sería 20 pips. Y hay más de 21 pares que puedes negociar. No solo los que tienen el yen ahí. ¿Ok? Ahora, cuando compras, puedes comprar un lote standard. O un mini lot. O micro lotes. Y eso va a depender del tamaño de cuenta que tienes. Muy importante esto. Y el apalancamiento. ¿Ok? El broker, cada correo te va a dar diferente apalancamiento. Por ejemplo, 100 a 1. ¿Ok? Sin que muchos brokers te van a dar 200, 500. Dependiendo de dónde estás en el mundo. Ahora, el lote standard siempre controla 100.000. No importa el apalancamiento que te dan. Siempre estás controlando 100.000. El mini siempre vas a controlar 10.000. Y el micro siempre vas a controlar 1.000. Ahora, ¿qué ocurre? Que lo que tú tienes que poner en margin, piensa como depósito. ¿Ok? Va a depender de lo que inviertes. ¿Ok? Así que, por ejemplo, 100.000. Si yo pongo. Vamos a decir que tengo 200 a 1. Si yo debido 100.000 entre 200. ¿Ok? 100.000 entre 200. Sería 500. Eso es lo que tendría que poner en depósito. Para abrir esta posición de 100.000. Ahora, no solo tengo que tener el depósito. Tengo que tener la fluctuación también. Que vamos a hablar de eso. Porque cada pip que se mueve, ganamos 10 dólares con el lote standard. En el mini, cada pip que se mueve, ganamos 1 dólar. Y en el micro, cada pip que se mueve, ganamos 10 centavos. Por ejemplo, en un lote standard, si divides 10.000 por el apalancamiento que te den. Si te dan 200 a 1, lo divides por 200. Sería 50 dólares que tienes que poner en margin. Para controlar los 10.000. Por ejemplo, aquí en un micro, si divido esto, tendría que poner 5 dólares. Para abrir esa posición. Ahora, eso es solo el margin. Ahora, tienes que tener 10 dólares por pip que va a fluctuar. Así que si tu parada de pérdida es 100 pips, sería 1.000 dólares. Tendrías que tener los 500 más los 1.000 dólares para aumentar la fluctuación. Que muchos confunden esa parte. Dependiendo el tamaño de cuenta, va a ser si van a colocar mini, standard o micro lotes. Ahora, en el par, podemos ir a la alza o podemos ir a la baja. Porque recuerden que estamos jugando el par. Así que si yo miro el euro dólar, el euro puede subir. Y yo puedo aprovechar la subida contra el dólar. O también puedo aprovechar la bajada contra el dólar. Si yo compro primero, y esta es una posición toro, porque siempre nos estamos refiriendo a la base. Si yo pienso que la base va a subir. Quiere decir que el euro se va a fortalecer contra el dólar. Compro primero, vamos a decir a 1.30.90. Si yo compro primero y vendo segundo, vamos a decir que vendo a 1.30.95. Eso se llama una posición toro. Y usan los toros porque los toros suben sus cuernos cuando atacan. También se va a llamar un long. Long no quiere decir largo. No es traducción largo. Cuando decimos long, cuando decimos que estamos long el euro, es que estamos comprando. Pensamos que el euro va a ir a la alza. La posición opuesta sería entrar vendiendo primero el euro. Pensamos que el euro va a bajar. Podemos entrar corto el euro. O lo que se llama short. Por ejemplo, entramos vendiendo primero a 1.30. Y compramos para cerrar nuestra posición a 1.30.90. Ganamos 60 pips si cae el euro. Porque pensamos que el dólar va a subir en valor. Eso es lo que se llama una posición oso. O una posición en corto. Ahora, ¿cuál es el proceso? Tenemos que ir a través de un corredor. El corredor nos conecta al banco. Por ejemplo, uno de los corredores y el corredor cómo gana. En Forex no te cobran comisión, pero te cobran la diferencia del spread, del precio de compra, que es el ask price, y el precio de venta, que es el bid price. Ok, así que vamos a enseñar aquí en Word. Voy a poner aquí un broker que pueden abrir si están fuera de Estados Unidos. Voy a tener que renovar mi... Si van a forexcuentareal.com Ok, forexcuentareal.com Vamos a ir aquí. Y voy a enseñar cómo descargar su platform. Ok, así que pueden ir a XM, cuenta real. Perdón. All right. Voy a conectar... Así que aquí, este es un muy buen broker XM. Ok, y pueden abrir su cuenta, su primer nombre, apellido, el idioma, teléfono, correo. Recomiendo aquí, pongan el MetaTrader 4, porque es el que vamos a enseñar en la clase. Ok, y aquí pueden poner Standard. Ok, acepto. Y con este broker, les da un bonus de $30 gratis. No pueden retirar esos $30 gratis, pero sí pueden empezar a operar con $30 gratis. Y te están dando un bonus de depósito, ¿verdad? Que puedes operar con más dinero. Así que recomendaría aquí que pueden abrir con este broker. Right, y pueden empezar a negociar aquí. Right, avanzan aquí al segundo paso. Y ahí van a poder verificar su cuenta, ¿verdad? Tienen que subir un documento de identidad. Y ahí les va a permitir, también si van aquí, esto es para abrir la cuenta real, que recomendaría que la abran. Si van aquí, XM cuenta demo, pueden abrir una de práctica que van a enseñar aquí. Y van a poder descargar el platform. Para que estén listos. Ok, así que, por ejemplo, si van a abrir un demo, voy a poner aquí, país. Voy a poner un ejemplo. Teléfono. Correo. Right, y then a Trader 4, quiero un lote standard. Voy a operar con una cuenta de dollars. Y miren aquí, te dan hasta $1000 a $1. Y aquí puedo poner una contraseña. Para. La cuenta de práctica. Va a decir que ponga MetaTrader 4, pongo abrir cuenta demo. Boom. Te va a llegar un email. Vamos a ir al email. Y me dice aquí, confirme. El email. All right. Entonces aquí puedo descargar. Miren como me dice, esto es mi número de cuenta. Y me puedo conectar a XM demo. Igual cuando abras tu cuenta real, te va a decir a qué servidor. Puedes abrir. Y aquí puedo descargar. Descargar. El platform. Okay. Miren aquí, por ejemplo. Puedo descargar para el iPhone. Para el PC. Si tienes computer. Y aquí vas a poner descargar. All right. Y de ahí lo puedes. Solo tienes que hacer click después e instalarlo. Y te va a abrir una ventana. Como esta. All right. Esta es la de XM. Vamos a enseñar aquí. Todos los MetaTraders funcionan igual. Casi todos los brokers usan este platform. Entonces aquí voy a ir a archivo. Conectarme a una cuenta. Voy a poner el demo. Me dice. A ver la platform. Me dijo registrarme al demo. Cuatro creo que era. Esto es un número. All right. Así que vamos a ir aquí a demo. Creo que es solo el demo. No demo cuatro. Voy a poner el número. Y aquí pongo la contraseña que elegí. Perfect. All right. Mira cómo te dan. Incoming mail. Si pongo operaciones. Aquí nos dieron mil dólares de práctica. Okay. Si estás conectado. Bien importante. Mira cómo aquí va a aparecer. La data. All right. Si estás conectado. Aquí nos va a decir. La velocidad. Eso va a ser por tu internet. Pero lo importante es que estés conectado. Estás recibiendo data. Real. Así que vamos a aprender cómo manejar. Esta. Plataforma. Okay. De. XM. Okay. Aquí yo puedo ir a archivo. Nuevo gráfico. Eso es el principio. All right. Por ejemplo. Si yo quiero negociar el euro. All right. Vamos a poner aquí el euro. Y podemos ver aquí. Ahora. Les voy a compartir plantillas. All right. Porque por ejemplo. Yo tengo una plantilla que se mira mejor. Okay. Que si miras aquí. Oferta. Y demanda. O blank. Ahí voy a ir aquí. Les voy a enseñar para que se miren más bonita. Las velas. Les voy a ir aquí a mediafire. Las voy a compartir en el chat. Y por aquí. Y por aquí. Que creo que tengo. Lo más reciente. Aquí hay uno que se llama blank. All right. Voy a poner blank. Si no lo subo. De nuevo. Ahí está. Copy link. Y lo voy a poner aquí en el chat. The cash flow effects. Okay. Y aquí pueden hacer click. Y solo te va a decir download it. Descargarlo. So. Okay. Cuando lo descargan. Van a ir. Aquí. A copy it. More options. Copy. Y esto es importante aprender. Porque cualquier. Indicador. Que quieren agregar. O plantilla. Aquí vamos a ir a archivo. Abrir carpeta de datos. Vamos a ir aquí. Donde dice templates. Estos son plantillas. Y. Hacemos click derecho. Y paste. Y ahora lo bonito es. Que cuando abran el gráfico. Por ejemplo. Si pongo la libra. Y voy aquí. Y pongo blank. Miren las velas. Se miran mucho más. Dinámicas. All right. Así que esta es. La forma que podemos ver las. Velas. Que vamos a aprender. El análisis. Right. Paso por paso. Pero ahora estamos viendo. Los principios. Y yo puedo. Y aquí puedo cerrar. Porque miren cuántos gráficos tengo. Si quiero solo tener uno abierto. O puedo tener varios abiertos. Ok. Puedo ir aquí. Archivo. Nuevo gráfico. Libra contra dollar. Pongo blank. Aquí en plantillas. Y ya tengo mi. Gráfico. Y aquí vamos a aprender. Que podemos ver. Velas diario. Velas de cuatro horas. Velas de una hora. Múltiples. Time frames. Ok. Así que. Voy a abrir aquí la libra. Por ejemplo. Y voy a abrir. Por ejemplo. Euro dólar. Y miren. Este broker. Tiene. Varias cosas. Si quieres ver. Por ejemplo. Aquí ver. Mira como hay un navegador. Puedo ver. Observaciones del mercado. Aquí lo puedo quitar. O lo puedo agregar. Viendo. Si quiero más ventanillas. Ventana de datos. El navegador. Es donde puedo ver. Las cuentas. El terminal. Viste como. El terminal. Es aquí abajo. Es el que más. Vas a utilizar. Porque aquí puedo ver. El terminal. Ok. Y aquí. Si quieres ver. Tienes las. Las barras aquí. Ok. Ahora. Si quiero abrir. Una transacción. A la alza. Voy aquí. A nueva orden. Ok. Y miren. Como me dice. El volumen. El volumen. Ok. Es. El tamaño del lote. Que voy a colocar. 1.0. Es el standard. Ok. Es que. Cada pip. Vale 10 dólares. 0.1. Es el mini. Cada pip. Te da un dólar. 0.01. Es el micro. Que cada pip. Te da 10 centavos. Así que si voy aquí. Por ejemplo. Quiero poner. Un mini. Voy a poner. 0.1. Ahora. Va a haber. Dos tipos de transacción. Que podemos hacer. Ok. Y las alertas. Que te damos. Te va a decir. O entrar al mercado. Quiere decir que. Queremos entrar al precio. Que está ahora mismo. O. Si ponemos. Buy stop. O sell stop. Es que estamos entrando. A un cierto. Precio. Así que. Por ejemplo. Si yo quiero entrar. Porque pienso que la libra. Va a ir a la alza. Y quiero entrar al precio. Que está ahora. Solo tengo que comprar al mercado. Miren como me dice. El precio de compra. 1.20. 1.24. El precio de venta. 1.20. 1.21. Este diferencial. Es lo que se llama. El spread. Ok. Así que. Si quiero comprar al market. Voy a decir aquí. Comprar. Y entramos al precio. Del. Mercado. Y miren como me abrió. Una posición. Todas las posiciones. Las puedes ver. En. El terminal. Ahora muy importante. Siempre vas a ya poner. Por mínimo. Un stop loss. Una protección. Ok. Porque si yo pienso. Que la libra. Va a ir a la alza. Right. El riesgo. Es que empiece a caer. No quiero tener. Mi riesgo. Ilimitado. Porque cada tip. Que baja. Right. Tengo el riesgo de. En este ejemplo. Como abrí un mini. Mira como me dice. Compré a la alza. El horario. Que aparece aquí. Es el horario del corredor. Donde está en el mundo. El volumen. Que moneda compré. A que precio me compro. Me compro a 1.20. 24. Ahora. Si yo quiero poner. Un stop loss. Vamos a decir que yo digo. Si baja. A que. A 1.18. Vamos a decir. 1.18.98. Quiero poner un stop. Pongo aquí. 1.18.98. Y ahí tengo mi parada de pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que ya es una orden para vender. La línea verde me dijo. Compré aquí. Si baja este nivel. Me va a cerrar en pérdida. Eso es lo que se llama un stop. Loss. Para parar la pérdida. Así que este es mi riesgo. Siempre quieres tener tu riesgo limitado en el trade. Ahora la ganancia. Yo puedo decir. Ok. Si sube a 1.22.00. Vamos a decir un ejemplo. Si quiero poner lo que se llama. Un take. Profit. Pongo aquí 1.22.00. Y me dice. Aquí vamos a tener. La toma de ganancia. Ok. Quiere decir que si llega aquí. Me va a vender. Así que compré aquí. Y las dos son órdenes. Porque si compro aquí. Estoy diciendo. Véndeme en ganancia aquí. Eso es lo que se llama un take profit. Véndeme en pérdida aquí. Y puedo modificar. Miren aquí. Puedo subir. Voy a aceptar el término. Tengo que aceptar primero. Puedo subir el stop. O el take profit. También moviendo la línea. Me ajusta el precio. Así que lo puedo. O mover. Haciendo un clic derecho. Modificándolo. Cambiando. Donde quiero poner mi stop. En limit. O. Lo puedo ir modificando. De esta forma. Dos formas de. Moverlo. Así que por ejemplo. Si vamos a. Los alerts. Para que miren el ejemplo. Este es otro broker. Que les puse en el chat. Que pueden utilizar. Que abre en todas partes del. Mundo. Ok. Por ejemplo. Nuestro. Trade aquí. Este era el euro. Ossi. Ahí les pongo. Y este era el dollar swiss. Por ejemplo. Miren el dollar swiss. Decía. Jugar un buy stop. Buy stop. Quiere decir. Que vamos a comprar. Cuando llegue a este precio. Así que no estamos comprando ahora. Estamos comprando. Cuando llegue a ese precio. Y te dice. Pon el stop. Y la meta. Así que te doy todos los. Parameters. Que la semana pasada. Ganó más de. 80 pips. Y colocaron. Se activó. Lo teníamos. Hace. Bastante tiempo. Y se activó. Lo pusimos. Febrero 12. Y se activó. La semana pasada. Te dio 800 dólares. En. 88 pips. Cerrándolo el viernes. Llegó hasta más de 100. Ok. Así que esto es cuando. Entramos. A un buy stop. Te voy a enseñar. Cómo colocar los buy stops. Ok. Así que. Aquí. Yo puedo hacer. En este caso. Entré al mercado. En el mercado. Ok. Pienso que va a la alza. Si yo pienso que va a la baja. Voy a cerrar esta orden. Miren aquí. Por ejemplo. Si yo quiero. Si yo quiero cerrar. A como está ahora. Aquí te dice que vamos. Siempre empieza negativo. El spread. Así que por ejemplo. Ahí. Como es dos pips. Siempre vas a estar negativo. Dos dólares. Para entrar. O lo que sea el pip. En este caso. Cada pip es un dólar. Así que por ejemplo. Son dos. Así que aquí puedo decir. Cerrar orden. Y me cierra. Ahora. Si quiero entrar a la baja. Al mercado. Miren aquí. Tipo al mercado. Todavía estamos al market. Pongo el tamaño del lote. Vender. Al market. Ok. Ahora estamos yendo. A la baja. Ok. Así que aquí. Puedo. Gano dinero. Si cae. Así que. Es lo mismo. Mi riesgo sería que suba. Cuando entro a la baja. Así que puedo decir. Voy a poner un stop. En. 1.2165. Así que. El stop loss sería más alto. Mi riesgo. Es que suba. Y mi toma de ganancia. Sería más bajo. Por ejemplo. 1.1849. 9. Ok. Y ahí ya tengo mis. Parámetros. Y qué quiere decir esto. Yo puedo cerrar mi computadora. Mi platform. Y en el medio de la noche. Puede llegar a esta meta. Y me cierra en ganancia. O me protege. Mi riesgo. Para cerrar en pérdida. Tiene fecha de expiración. No. Así que aquí. Puede estar abierto. Hasta que toque este precio. O toque este precio. Así que no se expira. No es como un option. Que se expira. Dependiendo. En qué. O por tiempo. Aquí puedo estar. Todo el tiempo. Hasta que toque uno. O el otro precio. Hay aquí. O aquí. Ahora. O hasta que yo lo cierre. Hasta que yo haga clic derecho. Y lo quiera cerrar. Lo puedo cerrar manual. Antes que llegue a las metas. Así que a veces vamos a entrar al market. En las alerts. Por ejemplo. Por ejemplo aquí. Using market order. Sería entrar al mercado. Sell. Que estamos entrando a la baja. Eso habíamos entrado a la baja. Ahora. Este. La mayoría de las veces. Va a ser órdenes pendientes. Para entrar a un cierto precio. Por ejemplo aquí. Si yo pongo. ¿Cómo se pone un orden pendiente? Voy a nueva order. Y siempre vamos a usar. O buy stops. Para ir a la alza. O sell stops. Para ir a la baja. ¿Qué significa un buy stop? Por ejemplo. Yo digo. Yo quiero comprar. La libra. Pero solo si rompe este alto. Porque creo que si rompe ese alto. Se va a ir. Ok. Así que. Solo quiero comprar. Por ejemplo. Como el que hicimos en el dollar swiss. Ok. ¿Quién tomó el dollar swiss trade? Alert. Ok. Por ejemplo. Habíamos dicho. Solo comprar. Si rompía este alto. 93. 0. 0. Ok. Y aquí se activó. Y ahí empezó a caminar. Fue negativo por un poco. Y de ahí te dio. Llegó a darte más de 100 pips. Y el viernes dijimos. Tomar ganancia. Ok. Así que. Por ejemplo. Yo puedo decir. Vamos a decir. Si rompe este alto dollar swiss. Solo quiero entrar. Si llega a 94. 34.37. Si yo digo. Orden pendiente. No al mercado. Aquí es donde lo cambio. Pongo mi tamaño. Lo que quiero entrar. Pongo un buy stop. Y digo. 94.31. Pongo mi stop. Abajo. 93.16. O 17. Vamos a decir. Y vamos a decir. Que vamos a poner nuestra meta. Aquí arriba. 95.70. Así que. En el alert. Te doy todos los parameters. Para poner tu take profit. Tu stop loss. Y a qué precio vamos a entrar. Te voy a decir. Si es un buy stop. O un sell stop. Y a qué precio vamos a entrar. Así que. Así que. Esta orden. Se queda ahí. No se compra. Hasta que no llegue a este precio. Quiere decir. Que si el precio baja. Nunca te compró. Porque eso es cuando. Queremos entrar. En un cierto. Precio. Yo digo. Yo quiero entrar. Solo si rompe este alto. Como hicimos aquí. Porque estaba en el precio. Rompió este alto. Y ahí. Por eso queríamos entrar. En ese. Trade. Si no rompe ese precio. No queremos entrar. En la. Transacción. Un buy stop. Es porque estamos yendo. A la alza. Lo mismo. Podemos decir. Por ejemplo. Vamos a decir. La libra. Si rompe este bajo. Quiero entrar a la baja. Porque creo que va a seguir cayendo. Eso sería lo mismo. Nueva orden. Orden pendiente. Sell stop. Siempre vamos a usar. En los alerts. O buy stop. O sell stop. Nunca vamos a usar buy limits. Sell. Y ir a la baja. Así que. 1.19.08. Vamos a decir. Que yo quiero entrar. Si rompe este bajo. En. 1.19.02. Así que pongo aquí. South stop. 1.19.02. 1.19.02. Y quiero poner mi stop loss. Aquí arriba. 1.20.66. Un ejemplo. 1.19.02. Quiero tomar mi ganancia. Aquí abajo. 1.17. 1.17.1. Ok. Así que aquí es mi entrada. Mi stop loss. Mi toma de ganancia. Así que ahí solo me va a entrar. Si esto empieza a caer. Y rompese. Y activan este precio. Eso es lo que se llama un buy. Buy stop es arriba. Un sell stop es que va a entrar. Con una posición en corto. Y me va a cerrar aquí. Y me va a tomar mi ganancia. Y aquí está pendiente. Viste como no se ha activado. Porque hasta que entre. Ahora si yo la quiero eliminar. Porque digo. Nunca se activó. Ya pasó tiempo. Yo te voy a decir. Elimina la orden. Voy aquí. Y puedo decir. Ok. Eliminar la orden. Eso quiere decir que ya no se va a activar. En esa área. Pregunta. Sobre cómo ejecutar buy stops. Y sell stops. Ok. Y leyendo. Así que los alerts. Así que por ejemplo. Ese. Este decía. Entrar vendiendo a un market order. Es decir. Orden mercado. Este era un buy stop. Cancelar la orden. O si eso. Si ya se movió. Y nunca ha llegado a ese precio. La cancelamos. Ok. Ahí les voy a decir. Si la cancelamos. Después de cuarto. Ok. Quiere decir que. Por ejemplo. Si yo pongo una orden aquí. Y la libra. En vez de. Bajar. Subió. Y nunca rompió ese bajo. La vamos a. Eliminar. Alright. Así que. Ese es el type. De order. Vamos a entrar. Al mercado. Siempre es aquí. Nueva orden. Eso quiere decir. Que vamos a entrar. A la alza. O a la baja. O a la baja. Al mercado. Al mercado. Quiere decir. Al precio que está ahora. Bien importante. Fijarse. En qué. Moneda están. Porque si tienes abierto. La libra. Y baja nueva orden. Por default. Te ponen la libra. Por ejemplo. Si tengo abierto. El dollar swiss. El dollar swiss. Es bien importante. Fijarse. Están comprando. El par correcto. En el alert. Ok. Te digo el pair. Dollar swiss. Aquí te digo. Un buy stop. Y vamos a entrar a 93.00. Y vamos a usar un stop aquí. Esta era la meta. Siempre ponemos una meta. Pero. A largo plazo. Pero la cerramos. Right. Yo te digo. Tomar ganancias. Es. Cerrarla. A donde esté. En ese momento. Que te diga. All right. Así que pones aquí. Libra. Right. Si estoy arriba de esta. Si quiero abrir otro pair. Right. Voy aquí. Nuevo. Gráfico. Y aquí puedo buscar. Todos los pairs. Que tiene este broker. Miren aquí. En. Observaciones de Mercado. Si hago clic derecho. Right. Sobre esto. Puedo decir. Mostrar todo. Y me abre. Todos los. Lo que tiene este broker. Para negociar. Que este broker tiene enorme. Right. Puedes negociar hasta. La fluctuación. Apalanqueado. BTC. Varias monedas. En cryptos. Puedes negociar. Commodities. Azúcar. Cotton. Aumenta el apalancamiento. Cambia. Las divisas. 4X1. 4X2. Hay bastantes pairs. Y tienen bastantes options. Para negociar ahí. Ok. Así que. Vamos a decir. Y estos son los principales. Vamos a decir aquí. Euro dollar. Lo voy a poner en el daily. Voy a poner mi plantilla. Que se mira más bonita. Así. Las velas. Día. Que vamos a entrar en la siguiente lección. Que estamos viendo las velas. Eso significa que cada vela es un día. Si estamos en 4 horas. Cada vela es el movimiento de 4 horas. Ahora. Ahí en el día. Cuando me pongo abierto. Ahí es donde puedo emitir la onda. Así que vamos a hacer. Uno más. A la alza. A la baja. Solo para que estén. Seguro. Así que. Por ejemplo. Aquí. Al mercado. Me va a entrar al precio. Este precio al mercado. Va cambiando de segundo a segundo. Así que. Por ejemplo. Si yo digo. Quiero comprar a unos 05.95. Bueno. Me compró al precio que estaba en ese segundo. Ahora. Siempre quieres. Vamos a poner una protección. Nunca vas a operar sin stop loss. Right. 1.05.13. Por ejemplo. Digo aquí. Quiero poner mi stop. 1.05.13. Esa es mi protección. Y quiero poner mi limit. 1.0703. 1.0703. Boom. Pone mi toma de ganancia. Así que aquí tengo definido mi riesgo. Contra beneficio. Aquí me va diciendo. Cuánto voy ganando. Perdiendo ya en dollars. Porque mi cuenta. Siempre se regresa a dollars. Aunque estás negociando otras divisas. Y si quiero cerrar aquí. Hago clic. Cerrar la orden. Si quiero cerrarla. Antes que llegue a la meta. Ahora si quiero ir a la baja. Va a ser aquí. Vender al mercado. Y como sé que estoy a la baja. Miren como me dice sell. Y voy a poner un stop loss. Aquí. 1.0648. Y mi toma de ganancia. Por ejemplo aquí. 1.0475. Este es mi riesgo. Y este es mi beneficio. Y entonces. Yo tengo definido. Así que aquí. Yo lo puedo dejar. Y si toca aquí. Me cierra en pérdidas. Y si toca aquí. Me cierra en ganancia. Mira como te dice. El. Take profit. A donde entraste. To stop loss. Fíjense que pueden abrir. Una cuenta de práctica. Aquí. Exit cuenta. O Exit cuenta real. Alright. Así que. Esto es como emitir. Una orden. Right. Y si no vamos a entrar. Al precio que está ahora. Vamos a entrar a un cierto precio. Vamos a poner aquí. Orden pendiente. Un buy stop. Un sell stop. Alright.